Al único e inigualable, Rubin Fud. Fud, fud, fud. He regresado a mi país, a este pueblo. Mira, un pueblerino. ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí, sí. ¡No puede ser posible! Sí, sí. Tú eres el que se mueve entre los árboles colgado de una diana. Ese es Tarzan. Rubin Fud, estás un poco más gordito. Eh, bueno, iba a jugar con los tígeres, pero me lastimé la rodilla. La gente está sufriendo y la gente sabe que yo vengo a robarle a los ricos para darle la mitad a los pobres. Te voy a arrancar los plátanos a ti. Porque no se vale que la gente esté pobre y no tenga que comer. ¿Se lo doy al público? ¡Sí! ¡Se lo doy al público! He dicho que doy la mitad y que la repartan entre ellos. La casa también tiene que ganar y tengo que alimentarme. Vengo todo rosado desde cada de acá. Me han dicho que aquí hay princesas hermosas. ¡Oh! Por lo que he visto ya todas se fueron. ¡Mi flecha! ¡Mi flecha! ¡Solo tengo riba y arrachera! ¡No seas payaso, no, no! A todos los maleantes que están viendo la cafetería. ¡Acábatelo, no estás solo! ¡Acábatelo, tiene un nuevo héroe! Y se llama... Robin Hood. Me gustó mucho que se quede. ¡No, que se quede, hermano! Que se quede. Entonces, amigo mío. Que sí se quede, Mayito. ¡Se queda! Que se quede, señor. ¡Se queda! Sí, se queda. ¡Se queda! Yo digo que se quede. Como perro parado. Que se quede. ¡Se queda! ¡Se queda, Liz! Que se quede. O sea, que cacharro no te gustó. No entiendo, no entiendo ese personaje que dice, he regresado a mi país y habla de todo español. Si Robin Hood es inglés, debería haber hablado en inglés. En ese caso, porque regresó a su país. Pero que ha regresado, que ha regresado a su país. Y es inglés el personaje. ¡Olé! A él le pasó lo mismo que Hugo Sánchez. ¿Qué pasó? Fue a España y se le quedó pegado el acento. Pero él es de aquí, de la moderna, creo, el vato es de Robin Hood. ¿Ah, sí? Es de la clínica 33. Pero me gustó, ¿eh? Gracias. ¿Qué opinión tiene sobre Robin Hood? Pero ya fue eso, señor. ¿Ah, no fue hoy? Ay, lástima, no tenemos personaje para el día de hoy. ¡Viva el señor!